Esto no les va a gustar a la gente de Estados Unidos, así que a votar, porque veo que Trump puede tener ventaja que vaya a ganar la presidencia. Atención en Estados Unidos, si no quieres a Trump o si lo apoyas, deja tus comentarios, deja tus comentarios aquí si estás a favor de Trump o no estás a favor de Trump, porque veo que vaya a estar ganando, va a salir libre de toda acusación legal y que puede estar ganando la presidencia. Miren, 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 vean nomás esta carta, sí señores, ¿se acuerdan de esa predicción de los Simpsons? Pues se repite la historia de Trump y que Trump va a tomar cartas en el asunto con países que son enemigos de Estados Unidos. Así que sí, déjenos tus comentarios, si quieren o no quieren, te leo. A ver, vamos a ver tus comentarios. Canelo, papá, miren noticias. El presidente Biden ha renunciado a la candidatura. En un comunicado emitido a la opinión pública, ha dicho, ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Hablaré a la nación a finales de esta semana con más detalles sobre mi decisión.